Es que hace más de un año que ha sufrido un atropello, un asalto, ha sido distorsado, ha sido quemado la ciudad de Acacia. Pero lamentablemente los autores y actores están en las calles, no están en la cárcel. Pero ¿quién ha encabezado? Ha encabezado el señor David Tizanos Pinto, supuestamente sería defensor del pueblo, ¿no? Entonces él encabezó, lo hizo destrozar, lo hizo quemar la ciudad, pero para los extraños no hay justicia. Hemos reclamado, estamos reclamando, seguimos gritando a través de los medios comunicacionales la inmediata libertad de nuestros compañeros. Porque eran 23 comunarios que estaban en la cárcel, imagínense. Pero algunos ya han logrado su libertad, pero otros siguen todavía. Más que todos los dirigentes están en el penal de San Pedro. Pero quiero decir que Acacia vive hace más de un año sin alcalde. No tenemos alcalde, no hay quien pueda hacer las limpiezas de las calles, no hay atención, no hay nada. Está abandonado prácticamente Acacia. No tenemos alcalde. Bueno, como el alcalde era militante del MAS, pero parece que anda por ahí, es un alcalde clandestino, ampulante, pero nunca llega a la ciudad de Chacachi. Entonces nosotros todavía estamos pensando volver a las movilizaciones para reclamar la inmediata libertad de nuestros hermanos que están presos. Porque el gobierno tiene que...